El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, emitió un mensaje a su nación. Y en este mensaje afirmó que para poner fin al derramamiento de sangre y finalmente poder llegar también a la paz, se debe negociar con los talibanes. Así que con este acto Ghani inició formalmente ya sus actividades como mandatario, quien previamente había dicho que la entablación de conversaciones con ese grupo eran fundamentales para su administración. Y dijo también que los talibanes están en la posición de dialogar sus inconvenientes y llegar a un buen resultado. Gracias.